¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el bien tonificado cuerpecito de Victoria de Suecia. Así es mis estrellas, el 20 de febrero de 2024 la princesa heredera Victoria de Suecia inauguró el consulado general de Suecia en California. Una ceremonia nocturna se llevó a cabo en el Conservatorio de Música de San Francisco. Para asistir al evento, la heredera al trono lució un vestido con escote asimétrico, dejando al descubierto un brazo desnudo muy tonificado. El príncipe Daniel la acompañó a la fiesta, a la que también asistió Nancy Pelosi. El martes 20 de febrero, una gran multitud se reunió en el Barbro Osher Recital Hall del Conservatorio de Música de San Francisco para asistir a la ceremonia de inauguración del nuevo consulado general de Suecia. La princesa heredera Victoria y su esposo, el príncipe Daniel, estuvieron a cargo de la inauguración oficial del edificio que habían visitado ese mismo día. Asistieron el ministro de Comercio Exterior de Suecia, el alcalde de San Francisco e incluso la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La princesa heredera Victoria llegó al lugar bajo la lluvia, lo que la obligó a correr hacia la entrada tan pronto como salió del automóvil. La hija mayor del rey Carlos XVI Gustavo lució un vestido asimétrico con una manga, con una manga del lado derecho y del lado izquierdo sin manga, revelando un brazo desnudo y un bíceps musculoso. La princesa heredera Victoria es muy atlética y puede contar con su esposo para motivarla a mantenerse en forma, ya que también es su ex entrenador personal. El vestido que lucía la princesa heredera Victoria es el modelo Ania de la marca sueca By Malina. Esta marca fue fundada en 2010 por la diseñadora Malin Ek Andren. Este vestido cóctel verde con estampado floral rosa en el pecho se vende por 304 euros. El nuevo consulado general, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2024, está al servicio de los suecos que requieran servicio consular en California. También tiene jurisdicción sobre el estado de Hawái. Además del servicio consular a la población, el consulado general lleva a cabo actividades comerciales y de promoción de Suecia. La sala Barbro Osher, donde tuvo lugar la ceremonia, lleva el nombre del ex cónsul general de Suecia, que anteriormente ocupó este cargo en California antes de que se cerrara el consulado. Barbro Osher estuvo presente en la ceremonia y recibió una distinción honorífica. Anále Kbal es la nueva cónsul general. El día 19 de febrero de 2024, la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel concluyeron el primer día de su visita a California asistiendo a una recepción para los suecos que viven en el área de la bahía de San Francisco. La princesa heredera Victoria pronunció un discurso, en el cual dijo, entre otras cosas, cuando el príncipe Daniel y yo hacemos visitas oficiales al extranjero, damos especial importancia a conocer a la comunidad sueca local. Ustedes, los suecos en el extranjero, son embajadores de nuestro país y todos son piezas importantes del rompecabezas en el trabajo para fortalecer los lazos entre los países. El rey Harald V de Noruega celebra su cumpleaños 87 este 21 de febrero de 2024. El rey de Noruega es el gobernante europeo más antiguo del viejo continente. Para su cumpleaños, la Corte Real compartió una foto muy sonriente del rey Harald. A pesar de su avanzada edad y problemas de salud, el monarca abrazó su papel como jefe de estado con entusiasmo. El rey Harald V de Noruega nació el 21 de febrero de 1937, durante el reinado de su abuelo, el rey Hakon VII. Su padre, el rey Olaf V, subió al trono en 1957, convirtiéndolo en el príncipe heredero. En 1968, Harald finalmente pudo casarse con el amor de su vida, Sonja Haraldsen, quien se convirtió en una de las primeras plebeyas en casarse con un futuro soberano europeo. El rey Harald V sucedió a su padre en 1991.